Gente, muy buenas a todos, espero que tengan un muy buen fin de semana y como ven estoy aquí en Duarte Quiroz, acá por entrar a ver el local de mi amigo Marcos que es obviamente Hadouken, porque llegaron muchas novedades y las quiero ver vamos a ver qué es lo que entró esta vez en lo que refiere a manga y a un par de figuras que me dijo que habían llegado hoy así que bueno, sin perder más tiempo, vamos allá ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 La verdad es que si te gusta un poco Dragon Ball es muy buena siempre venir a ver las figuras porque hay un montón. Y aparte también en la videira que estuve mostrando, dos repisas llenas de figuras de Dragon Ball que una es mejor que otra. Después tienen la parte de las réplicas, pero el 90% de las figuras que tenemos hoy en día son originales. ¿Se venden mucho las figuras? Se venden, el tema que a diferencia de hace unos años ahora se pueden conseguir, antes era muy difícil. Era muy difícil y creo que es uno de los locales que hay en Córdoba que es lo que más figuras tienen. Creo que sí, sí, calculo que sí, la verdad es que no hace mucho. No, no, yo estoy viendo un poco y creo que he visto, si bien hay otras locales que tienen figuras, pero creo que... Yo trato de traer mucho, al margen de lo que es Bandai, trae mucho de lo que es Mecha, McFarlane, hay algo de Hot Toys. Y después hay un par de marcas como estas, así, Spin Master, que tienen la licencia de LOL. Y después tenés estas figuras de Pokémon. De Pokémon. ¿Qué son de Nintendo? No me acuerdo la marca esta, pero hay una marca que tiene licencia de Pokémon y demás entra con AFIP, todo lo que traemos acá entra. No, miren que buena que tenés estas figuras de... Esas son de NECA, sí. Muy buenas. Ve, Spin Master tiene varias licencias, por ejemplo aquí tiene Batman, también tenemos las máscaras de Batman. ¿Todo? Sí. Y después hay algunas cosas como estas, que por ahí algún artista nos las hace, que es con resina... Eso es de Mario. Techo en mano, sí, ni con el bolo. Sí. Y bueno, ya vamos a pasar a mostrar un poco lo que tenés también allá. Allá veo también, esto es de McFarlane, ¿no es cierto? Eso es McFarlane, trato de ponerlo por sector, los... Por marca, digamos, o sea, más o menos por... Sí, McFarlane, después tenés NECA, y después tenés algo de... Hay algunas cosas de NECA ahí, que son réplicas. Más cosas de McFarlane. Por ejemplo, no son elegibles. Ah, pero mirá que buenas que están. Sí, son muy buenas. Es más, hay veces que uno sabe si son o no son, pero a veces sí no. Y Bandai, también... Eso de... De Dragon Ball. De Dragon Ball. Oh, miren ese Shrider. No sé si se logro ver. Sí. Está genial. Miren qué bueno. Aquí tenemos cosas de películas. Sí. Un Hellboy. Sí, después nos llegó hace poco, este... McGregor. Miren, miren... No, qué bueno que está. ¿Y se vende mucho esto también, no? Lo que más vendemos, digamos, de lo que es original... Sí. Eh... Son lo... Lo que es... Todos van prestos. Todos van prestos. Las figuras que están allá arriba, lo que van a ser. Claro, porque tenés también variados, si querés... Si bien tenés todo lo que es más mainstream, como One Piece, Naruto... Claro. Eh... Kimetsu no Daiba... Kimetsu no Daiba... Kimetsu no Daiba... Todo eso, después tenés... De Gears Under Panther... Eh... De Sword Art Online... Pero los personajes que no son tan conocidos por ahí, que vienen con un vestido de novia... Claro, que ahí están... Sí. Claro, que ahí están... Sí. Claro, después tenés ese de... Del que reencarne como una Slyme... Ah, sí. Que están conocidas... Ah, sí. Que están conocidas... Y... 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 ¿Qué es lo que más se vende en manga? Y... 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 Y hay otros... Y hay otros mangas como el de Tokyo Bowl... Eh... Dragon Ball... Que... Se agotan, porque se ven muchísimo. Sale el número uno de Tokyo Bowl... Que está hace... Sí. En... No sé cómo terminó el de editarlo acá y te duró una semana y no hay más. Igual que Chainsaw? Chainsaw ahora tenemos, pero pedimos, no sé. Sí, yo creo que me habías mostrado en un taco del suelo. Sí, sí, sí. Por ejemplo, tuvimos unos dos meses de Kimetsu, del 1 al 15 agotado. Lo reeditaron todo y ahora está del 1 al 15 agotado. ¡Oh! Pero nosotros lo tenemos porque también. Es un buen pedido. Sí, sí, por la duda. Y también, cuéntame, ¿para qué son estas mesas que tenés acá? Acá hacemos los que son torneos de Magic. Magic Regaten que tenés allá. Aclaramos que Magic Regaten es un juego de cartas estratégicamente. Que tiene ya casi 30 años. Exactamente. Y bueno, creo que acá en Hadouken es el único lugar en Córdoba. Lamentablemente es el único lugar que quedó porque antes estaba Gameland y bueno, con lo de la pandemia y todo eso se arruinó. O sea que, si jugás Magic y te gusta y estás cerca de Córdoba, es el único lugar en Córdoba donde venís especialmente. Compracarta, que entré a la web y poné Tármode. Y se sale y estar mostrando. ¿Cómo es la página? www.hadouken.com.ar Acá se los voy a dejar. Y Instagram también te podemos encontrar, ¿no? Sí, como Hadouken Córdoba en Instagram y en Facebook. Perfecto. Bueno, y decime, más o menos, para el que no esté acá en Córdoba, ¿dónde te puedo ubicar? ¿Sobre qué calle estamos? Guarte Quiro, Guarte Quiro 272, estamos de lunes a viernes de 10 a 19 y los sábados, como hoy, es de 10 a 14. Bueno, muchísimas gracias Amargo, como siempre te digo, siempre acá me siento como en casa porque sé que puedo venir a filmar, hablar con vos y ya irnos un rato. Así que bueno, muchísimas gracias por la buena banda. Gracias a ustedes Chilo. Lamentablemente, llegamos al final del video. Está aquí en el Guarte Quiroz, en Córdoba. Hace frío, está muy fresco, lo podrán notar en mi voz, estoy medio tomado de la garganta. Pero bueno, llegamos al final del video, espero que les haya gustado. Ya sabían que cualquier comentario, sugerencia o duda, me los dejan en los comentarios del video. Así que bueno gente, les hablo Marcelo y nos vemos en el próximo video de Visito Alguna Tienda. Chau.